¿Qué es el Evangelista Marcos 10? Marcos 10, Jesús y las Realidades de la Vida En el capítulo 10, el evangelista Marcos aborda algunos aspectos que son de gran importancia a la hora de considerar algunas decisiones importantes en la vida de todo ser humano. En primera instancia, aborda el asunto del divorcio, estableciendo pautas para considerar frente a esta realidad humana. Además, por medio de su ejemplo, da una gran lección relacionada al trato con los más pequeños de la sociedad, familia e iglesia. Posteriormente, se presenta el diálogo con un joven, su experiencia de vida, su elección nos invita a reflexionar en asuntos de interés eterno. En el recorrido, Jesús anuncia nuevamente a sus discípulos lo que acontecerá al final de su vida terrenal y por medio del pedido de parte de dos de sus discípulos, proporciona un principio de liderazgo espiritual que permanece hasta nuestros días. Finalmente, Bartimeo muestra como una fe firme y perseverante es reconocida y recompensada. Los fariseos se acercaron con la finalidad de tentar a Jesús. Esta era una actitud recurrente en estos líderes religiosos, en la mayoría de las ocasiones con el objetivo de probar la sabiduría, el criterio o el sentido común del Salvador. En esta ocasión, la problemática planteada era el divorcio, una situación que en aquellos días se consideraba con diferentes criterios, dependiendo de la escuela rabínica a la cual se adhería. Sin embargo, Jesús dejó bien claro que en el plan original de Dios esta opción no existía. Esta situación se debió a la dureza del corazón del hombre, es decir, por consideración a la debilidad humana. Jesús, en este pasaje, expresa inequívocamente el principio de la permanencia del matrimonio. Infelizmente hay una propensión, lamentablemente hay una propensión en la sociedad de hoy a considerar la unión del matrimonio como un mero arreglo contractual, de fácil acceso y disolución, una disposición común en nuestros días que no concuerda con lo expuesto en este y otros pasajes de la Biblia, donde el ideal es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La historia del joven rico proporciona algunas grandes lecciones de orden espiritual. Efectivamente era un hombre que disfrutaba no solo de bienes materiales, sino de un estatus bien considerado dentro de la sociedad en la cual se desenvolvía. Es evidente a la luz de estos pasajes que el llamado de Jesús implica una entrega total e incondicional. No hay lugar para que la mente esté dividida, es necesario establecer un orden de prioridades y una postura. Lamentablemente en el caso particular de este joven, las riquezas fueron un impedimento para aceptar la invitación de Jesús. En la vida de todo ser humano puede haber otro tipo de impedimentos, tales como preconceptos, temores, el que dirán, miedo, emprender un nuevo estilo de vida, etc. La experiencia de este joven indudablemente invita a una profunda reflexión. ¿Cuál es nuestra condición hoy? ¿Por qué la invitación de Jesús ven y sígueme está tan real hoy como en los días cuando Jesús se encontró con este joven? La historia del ciego Bartimeo es una muestra de fe firme, constante. Entendió que Jesús era el único que podía sacarlo de esa condición. Se aferró a la idea de presentar su caso, su historia, su necesidad ante él. Tenía la íntima seguridad que todo cambiaría si tan solo pudiera estar en la presencia de Jesús. A pesar de los obstáculos, debido a que algunos lo reprendían para que se callara, Bartimeo insistió. Es posible que este hombre esté ejemplificando a muchos de nosotros, o a muchos de los seres humanos a través de la historia, personas que se ven enfrentadas a diferentes obstáculos, impedimentos para llegar a Jesús. Pueden ser dudas que vienen a la confianza, decepciones cuando se han causado heridas al alma, prejuicios que nos paralizan y no nos permiten avanzar, solo por nombrar algunos. Sin embargo, la invitación es sobreponernos a estas barreras, perseverar hasta tener la plena seguridad que Dios está dispuesto a escucharnos. Esta es una lección que invita a confiar en Dios, a creer que Él nos ama, que conoce nuestra condición, que siempre hará lo que es mejor para nosotros. En los casos de este capítulo, vemos cómo Jesús aborda alguna de las realidades que los seres humanos enfrentamos, tales como divorcio, o lo que implica la vida emocional, afectiva de cada individuo, en una época de incertidumbre, en temas relacionados con el matrimonio, la familia. Es bueno tener un consejo claro, certero, basado en la palabra de Dios, quien originó la vida y quien originó el matrimonio y la familia. Por otro lado, Jesús llamando al discipulado a una entrega total, a un cumplir la misión. Un Dios que está más inclinado, o las personas a veces están más inclinadas a evitar el compromiso y las verdades absolutas, y un Dios que está inclinado a mostrarnos su verdad y la vida que nos ofrece para siempre. Necesitamos una fe perseverante, anclada en la palabra de Dios. Por favor, cultivemos este tipo de fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra clara y orientadora. Danos fe para escuchar, fe para entender, fe para vivir, para practicar, para aplicar y para compartir. Bendícenos, oramos, agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.